¿Qué tal, Turelo? ¿Cómo le va? El gusto de saludarlo. Buenas tardes. Esta vez no estoy en el Fantasio, en el río de Villa Carlos Paz, como la pasó en la fase. Me cambiaron el recorrido, yo ya que me había venido preparado con los cortos, pero bueno, guardaré el zapolán y la canastita para la próxima. Digo, ¿no? Recién lo escuchaba al padre Oberlin que decía, lo mejor para hoy es un asadito. Yo estoy muy bien atendido, igual que Jorge El Cámara. Un cafecito, ya parezco el rompesiestas de Freddy Bustos, pero no. Estamos en la legislativa de Canal C, estamos en la casa de Lili Olivero. Gracias, Lili, por abrir la puerta. Vos con un matecito, nosotros con un café. Hermoso, aire fresco, chicos, la verdad. Recibo los números finales acá, les mando un beso a la gente de la izquierda de Nardecó. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la visita. Están en mi cocina, gracias Jorge también. Y bueno, ya voté, así que ahora iba a comer algo, pero bueno, les he servido un café a ustedes y yo tomando un mate. ¿Qué hay de menú allí? Así que bueno, esperando los resultados. Vamos a traer el búnker acá, entonces. Claro, hay que traer el búnker acá, el corazón de Barrio General Paz. Me preguntan los chicos en el piso, ¿qué hay de menú para el almuerzo? De menú tengo pescado, lo tengo guardado ahí en el horno, lo hice anoche, un pescado a la pizza riquísimo, así que voy a ver si los convenzo que compartan conmigo el almuerzo de hoy. ¿Con qué se acompaña un pescadito a la pizza? ¿Con un vino tinto, con un blanco, con algo que no sea vino? En realidad con vino blanco, pero por el tema este de que después tenemos que estar lúcidos y lúcidas, vamos a tomar jugo de naranja. Bueno, vamos a felicitar hoy a Liliana Olivero porque es el Día de la Abuela y ella tiene una tarea enorme con los nietos, seguro ahí en la casa hay imágenes y todo y veo que también es una gran cocinera porque para haber cocinado anoche y frizado la comida, me imagino, ¿llegó alimentos, algo para los fiscales o no? Hasta ahí llegó. Lili no tiene retorno, pero le voy a trasladar. Primero, Niki Turello te dice Feliz Día de la Abuela. Pero dice, esa casa debe estar llena de imágenes. Por otro lado, dice, son una grosa en haber cocinado anoche y dejar todo listo. Y pregunta también si llevaste la hora de votar algún presente para las autoridades de mesa. No, no llevé nada. Bueno, gracias primero por el Día de la Abuela. Abuela orgullosa de mis nietos, que los voy a tener de visita el 3 de diciembre, así que estoy súper contenta. Y no, no llevé nada, nunca he llevado nada. Así que bueno, sí los saludé cordialmente. Eran dos chicas y dos varones. Voté en la 606 del colegio IPEM 10. ¿Sos cabulera con los números o no? Mira, hoy rompí todas las normas que he hecho en cada acto electoral. ¿Por qué? ¿Cómo es un día clásico electoral tuyo? No están ustedes. Nunca tuve periodistas en mi casa el día de las elecciones. Y después he ido a fiscalizar, hoy no fui a fiscalizar, este, nada, creo que hoy rompí, he roto, he roto, he roto todas las normas que he tenido para las elecciones. Sí, me levanté temprano, cociné anoche, este, bueno, iba a descansar un rato, me iba a distender. Tengo que estar muy lúcida, obviamente, para ver cómo es la votación nuestra, no solo en Córdoba, sino en todo el país, porque tenemos un desafío enorme. Así que, bueno, acá estamos, esperando los resultados. Mauricio, justamente quería consultarle a Lilian sobre la expectativa que tiene justamente la izquierda a nivel provincial. Acá, por ejemplo, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, Luis Juez, ha dicho que para Córdoba va a ser un día hermoso. Yo no sé si ella comparte esa apreciación. Bien, me consultan la expectativa a nivel provincial de la izquierda con respecto a los resultados. El candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, ha dicho que va a ser un día especial para Córdoba. Un día hermoso, literalmente. Mira, nosotros esperamos un resultado muy bueno de la izquierda. Hemos trabajado muchísimo con las propuestas. Y necesitamos fortalecer la izquierda en el Congreso. Ojalá consigamos la banca en Jujuy, la banca de capital y las bancas en Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, tratando de lograr fortalecer a la izquierda en un momento muy complicado, Mauri. Se viene un debate importante. El Fondo Monetario Internacional viene con condicionamientos importantes, con reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. Entonces, la izquierda tiene que estar. Y estamos contentas porque, en realidad, hoy estuvimos con Laura Vilches, que me acompañó a votar, e hicimos la mejor campaña de los últimos tiempos. Y creo que a la izquierda le va a ir muy bien y que vamos a sumar votos de lo que ya tuvimos en las PASO, por lo menos a nivel nacional. ¿Hay otra izquierda de que se implementó o se lo enfrentó como el Frente Unidad? ¿La gente los vio más consolidados y quizás hasta más creíbles en las diferencias a ustedes? Mira, siempre fuimos parte del Frente Izquierda. Tiene más de 11 años. Fuimos a las PASO, pero hoy estamos todos juntos. Por lo tanto, tenemos el mismo sistema. Rotación de la banca. Nadie queda atornillado en la banca. Cobramos como un laburante. Y estamos acompañando cada una de las luchas. Obreras, populares, de la juventud, de las mujeres, de las disidencias. Por lo tanto, creo que tenemos esto para mostrar con mucho orgullo y una campaña a pulmón. Quiero aprovechar esta nota para mandarle un fuerte, fuerte abrazo a toda la militancia que hoy está trabajando a full, tratando de ir a varias escuelas, que no nos falten los votos. Y esta es la manera de trabajar de la izquierda en Córdoba y en todo el país. Así que vaya un abrazo gigante a todas mis compañeras y compañeros del Frente Izquierda Unidad en toda la provincia. Lili, para finalizar, ¿alguna información que te ha llegado al interior de la provincia? Comportamientos, mesas, siempre hay denuncias por parte de la izquierda, pero es como que es el frente que se anima a denunciar o a veces el que no tiene la misma posibilidad en potencia, en esquema, en estructura política. De hecho, tal cual, no tenemos un aparato político, no compramos fiscales, no tenemos fiscales de mesa, tenemos solo fiscales generales. Sí, en Carlos Paz nos han avisado que faltan boletas. En el caso de Mina Clavero o Cura Brochero, no dejan entrar a nuestros compañeros a la escuela. Ya hemos dado aviso a la Cámara Electoral. Tenemos el caso de Villa Dolores, que acabo de hablar también con un periodista, que él también está tratando de difundir donde hay problemas, así que nos están avisando cuando hay alguna situación complicada, llamamos a la Cámara y automáticamente tratan de corregir la situación. Hasta ahora faltan boletas en algunas escuelas, tenemos que salir corriendo, ir de una a otra, tratar de que estén. Nos pasó de que estaban debajo de otras listas, entonces, bueno, también siempre hay una mano negra que esconde, que roba. Por eso, bueno, queremos que sea la mejor jornada y el mejor escenario para el Frente de Izquierda Unida. Así que, bueno, esperando los resultados finales y, por supuesto, que sea lo mejor para poder estar en diciembre dentro de la Cámara fortaleciendo ya a los dos diputados que tenemos, pero creo que vamos a ir a una elección superior, así que con mucha expectativa. Muchas gracias, Lili, muy amable, por habernos abierto las puertas de tu casa. Hemos hecho historia hoy. Sí, han hecho historia y quiero saber si se van a quedar a comer o no. Fiscado hay. Hoy me está acompañando también Francisco, que le quiero agradecer a él también, porque tiene que ir a votar, tiene que ir a comer, pero me está haciendo el aguante, porque hoy estoy sola en mi casa. Habrán visto que no hay nadie, porque está todo el mundo laburando, todo el mundo fiscalizando. Así que, gracias a ustedes y felicitaciones a Canal C, a todo el equipo, que sé que hoy están trabajando a full. Así que, bueno, ahora cambian de turno, coman rico. Yo los invito a comer igual en mi casa. Muchas gracias, Lili. Y seguro vamos a comer rico si comemos en la casa de Lili Olivero. Bueno, conectamos con ustedes. La verdad que este ha sido nuestro desarrollo de esta mañana. El saludo a quienes están en piso, los Turelos. Gracias al canal por tremendo operativo, como decía Lili recién. Y, bueno, a seguir participando de una jornada histórica. Ya lo decíamos esta mañana. La animosidad de la gente, el ánimo, la energía, la predisposición a la hora de votar, se la siente de otra manera con respecto a las PASO. Hay como una decisión, hay algo... Se percibe en el clima, en el ambiente. Un voto contundente, me parece, que vamos a recibir hoy. Así que, bueno, invitamos a la gente a tener esa posibilidad. Es ese ratito de compromiso y responsabilidad. Porque después nos quejamos, después criticamos y eso es muy fácil. Ser parte es comenzar con el compromiso, creo que, del país que necesitamos y queremos todo. Así que, el saludo a Turelos. El agradecimiento a Jorge en cámara y a todo el equipo por este gran operativo de Canal 6. Ya entregamos el turno para el equipo que viene. Gracias.